Lo que me animó principalmente a formar parte de la iniciativa de TAFCO fue el espíritu y la iniciativa que tenía uno de los socios principales de TAFCO, que es José Antonio Marco Tegui. Las mayores satisfacciones que te da esta situación, el emprendimiento, el tener tu propia empresa o ser parte de un proyecto de este tipo, para mí son el conseguir formar como una pequeña familia. Cuando nacimos lo que tuvimos fue una ayuda del Ministerio de Industria, que era un capital semilla llamado la iniciativa Neotech. La persona que es emprendedora, por naturaleza, no tiene semilla al fracaso y cuando fracasa, en vez de ver la parte negativa, siempre intenta ver la parte positiva y aprender de lo que no ha salido bien y cómo se puede mejorar para la próxima vez hacerlo mejor. Al principio pensaba que iba a ser algo más orientado a la investigación y al desarrollo experimental y ahora tiene que ser un compromiso para sacar el día a día y permitir hacer ese otro tipo de desarrollo.